Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo. Mas hoy soy amado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo, el Espíritu Santo. Voluntas fieles y apoyo de la verdad. Siempre en nuestra boca, si hay un dulce canto, con el cual podremos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo. Más hoy soy amado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Donde habita el Santo Espíritu de Dios.